Al son del bandoneón, bailarines y músicos se encuentran en uno de los eventos más celebrados de Argentina, el Festival y Mundial de Tango de Buenos Aires. Es la cita anual obligada para celebrar la música que identifica a esta gran ciudad, a través de conciertos, exhibiciones, clases, charlas y, por supuesto, el Campeonato Mundial de Tango. Esta edición contará con más de 1.500 artistas en escena. El tango es el corazón que late en todos los que amamos nuestra identidad. Si no te gusta el tango no puedes ser argentino. Los aficionados también podrán demostrar su talento en las categorías de Tango de Piste y Tango Escenario. Más de una treintena de bares y espacios culturales de la capital argentina acogen esta gran celebración de la cultura rioplatense. El Festival y Mundial de Tango finalizan el 18 de septiembre.